Me complace amarte Es fruto acariciar Es escalofriante Tenerte de frente Hacerte sonreír Daría cualquier cosa Por tan primorosa Por estar sin él Todas esas cosas Jamás quererte Entrégate a mí No me fallaré Contigo yo quiero Me crecer Quiero darte una mesa Y ver contigo en el tiempo Quiero darte un secreto Quiero darte un momento Espérate, esperarte Tenerte paciencia Tú loco es mi ciencia Oh 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!